Sueño contigo, perdido en la selva Es el único cambio, que quiero en mi vida Sueño contigo, contándole tejas Es la única oferta, que cambio por vicios Rueda mi cabeza, es un movimiento íntimo Es una caricia, la razón Un hamster Sueño contigo, viajando en cometas Vestidos de paja, cumpliendo promesas Sueño contigo, tirado en la arena Un día dormido, comiendo solteras Rueda mi cabeza, es un movimiento íntimo Es una caricia, la razón Un hamster Sube la belleza Es un movimiento íntimo Es una caricia, la razón Un hamster Es un movimiento íntimo 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 ¡Cajía! No isla